Por último, dentro de lo que son las piezas principales del proyecto, lo que voy a hacer es abrir la tapa, esta tapa que hemos dicho que ha salido defectuosa, bueno, de hecho es defectuosa, pero bueno, vamos a quitarle también la estructura de soporte y a ver si tenemos suerte y podemos aprovechar algo de la tapa hasta que me llegue la versión gruesa, la versión 2.0, llámalas si quieres. Bien, pues con este elemento sí que tengo que tener mucho cuidado, porque así como los otros sé que tienen grosor suficiente estructuralmente como para soportar, pues esto que estoy haciendo, que no deja de ser aplicar una fuerza, pero esta tapa no, esta tapa es muy débil, esta tapa, si casi fíjate que tiene más grosor la estructura de soporte que la propia tapa, por tanto, para retirar esta estructura pues voy a tener mucho cuidado porque es posible que me cargue la tapa. Digamos que si con el resto de estructura se tenga que tener cuidado, pues con esto tengo que tener extra de cuidado. Yo te digo que la estoy quitando simplemente por no tirar a la basura, porque pues esto, como ves, por el lachado y por la poca calidad con la que se ha impreso, pues lo podemos considerar un descarte, pero bueno, hasta que me llegue mañana o pasado la pieza con más grosor, pues bueno, vamos a ver si la podemos unir al sistema y a ver qué pasa. Así que quito estructuras de soporte. Vale, me quedo más o menos con esto, con lo cual, no está impresa, por cierto, del todo. Cuando llegamos a este punto paramos la impresión, vale, por tanto, simplemente ver, estos dos son los objetos, vamos a ver qué se vea bien en la cámara, pues, vamos a verlo, tenemos aquí la tapa, ahí la tenemos, ahora mismo no se ajusta demasiado bien, dame un segundo, ah, guau, dame un segundo que la coja con los dedos, aunque sea. Bien, simplemente, simplemente para que veas ahí la tapa, este es el producto, ahí está, vale, para que veas cómo la tapa, pues, cierra el producto, ahí lo tienes, enfoca, ahí lo tienes. Vale, recuerda, está montado un poco todavía a REU, vale, de hecho esta tapa se puede ver como prácticamente está destrozada, pero bueno, para que te hagas una idea de cómo va a quedar el conjunto final, si a esto además le añado las ruedas, ah, no, no porque se mete hacia adentro, ahora usaría algunas gomas para atar provisionalmente el conjunto. Sí, voy a por las gomas, vale, y ahora en un momento lo verás mejor atado. Gracias. 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 Gracias.